We're all together Alguien me dijo que ahora estés con él ¿Acaso él podrá amarte y serte fiel? Nublado el cielo está sobre la ciudad Y en donde estés él contigo andará Si lo sé, soy tonto Por querer ver si es cierto Veo de cerca como lo desas Oh, oh, oh Todo esto me duele No puedes verme Oh, oh, oh Te estoy dando todo Aunque mi lugar se robó Bailaré muy solo Y hasta el final yo quiero bailar Soy un desastre fuera del lugar No, no Mis botellas de alcohol muy rotas En círculos dando vueltas Veo de cerca como lo desas Oh, oh, oh Yeah Todo esto me duele No puedes verme No, oh, oh Oh, oh Te estoy dando todo Aunque mi lugar se robó Oh, oh, oh Bailaré muy solo Oh, oh, oh Yeah Está lejos pero cerca amor, las luces se dan, la música paró No puedes verme, aquí estoy, solo he venido a decir adiós Veo de cerca como lo besas Te estoy dando todo, aunque mi lugar se roda Bailaré muy solo Veo de cerca como lo besas Todo esto me duele, no puedes verme Te estoy dando todo, aunque mi lugar se roda Bailaré muy solo Está lejos pero cerca amor, las luces se dan, la música paró No puedes verme, aquí estoy No puedes verme, aquí estoy